Están de visita acá, es una escuela a tiempo de la CELA como parte de los trabajos sociales que se han realizado dentro de la región. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de la ministra para la educación, Marian Hanson, que en este momento da una breve introducción a las personas que nos visitan de los países que integran este gran bloque social. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Bueno, estamos en la Escuela Bolivariana Nuestra América. Una escuela bolivariana es uno de los proyectos bandera del gobierno revolucionario bolivariano y chavista. Nosotros realmente, ¿qué es una escuela bolivariana? Una escuela bolivariana es una escuela a turno integral. En Venezuela tenemos 6.574 escuelas que son bolivarianas que tienen turno integral. ¿Qué significa esto? En primera instancia, que le suministramos la alimentación a los niños y a las niñas, porque están desde las 7 y media hasta las 3 y media de la tarde, o desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Están todo el día en la escuela y se les suministra tres ingestas. Ingestas, desayuno, almuerzo y merienda. Es una comida, son ingestas, alimentos, como lo decía el ministro de Alimentación, sana, balanceada y sabrosa. Así que es una de las características de la escuela bolivariana. Pero además de eso, desde el punto de vista pedagógico, le damos educación integral. Es decir, que tienen actividades en el ámbito, por supuesto, académico, tienen deporte y tienen también cultura, actividades culturales, como pudieron ustedes ver cuando entramos acá en el plantel. Buenas tardes a todos y todas. Tenemos aquí unos invitados muy especiales, que son voceros, representantes de distintos países. Tenemos la vicepresidenta de la República Dominicana. Tenemos de distintos países que integran la CELAC. Bienvenidos. Y aquí, como pueden ver, es uno de los proyectos que desarrollamos para dar educación integral y educación de calidad. Este es el proyecto educativo Canaima. Le hemos entregado a los niños, a las niñas, en este momento estamos entregando en educación media a los adolescentes, también las portátiles Canaima. ¿Qué significa Canaima? Que tenemos la portátil, que en este momento ya en Venezuela se están produciendo. Al principio todas eran importadas de Portugal y ahora tenemos, las estamos ensamblando aquí en Venezuela. Pero no solamente es el hardware educativo, es también el software educativo que es... Nosotros hemos producido, hecho por docentes venezolanos, investigadores e investigadoras venezolanas que tienen años trabajando en producción de contenido, en la investigación de esto, hemos producido más de 3.000 contenidos para educación primaria. A estas alturas ya hemos distribuido las Canaimas a todos los niños y niñas de educación primaria de la educación oficial. Hay una cosa que debemos decir. En Venezuela toda la educación es pública. Lo que varía es el sistema de administración, sea oficial o privado. Realmente en una proporción del 20% tenemos planteles privados y el 80% son escuelas nacionales, estadales, municipales. El sistema oficial está conformado por este tipo de escuelas que son gratuitas y, por supuesto, en Venezuela la educación es un bien público social y, por tanto, es gratuita y obligatoria. Entonces, aquí estamos con los niños y las niñas que están trabajando con sus Canaimas. Aquí tenemos dos modalidades. Canaima va a la escuela con la red Salón y Canaima va a la casa que todos los niños y las niñas, con sus representantes, le hacemos entrega de la portátil Canaima porque son menores de edad y reciben las portátiles, bueno, para la preservación y para el acompañamiento del niño. Uno de los impactos de Canaima es que los padres, las madres y la familia en general se incorporan al proceso de aprendizaje de los niños y las niñas porque es un recurso para el aprendizaje amigable, versátil. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, estos niños están ya trabajando con la colección Bicentenario de libros de textos escolares. ¿Qué significa esto? Que nosotros distribuimos gratuitamente los textos escolares a los niños y a las niñas. En dos años hemos distribuido gratuitamente 42.750.000 libros y este año vamos a entregar un número importantísimo porque entregamos los libros desde educación inicial hasta educación media. O sea que todos los niños y las niñas que están en el sistema oficial reciben los textos escolares de la colección Bicentenario en forma gratuita. También nos estamos traduciendo a nuestras lenguas indígenas, al Pemón, al Yequana y también al Guayú que es la población indígena mayoritaria en Venezuela. Tenemos los libros de texto para educación inicial, para primaria y para educación media. Y bueno, son libros de calidad. Ustedes saben que el currículum nacional bolivariano es un currículum inter y transdisciplinario. Podemos encontrar contenidos en el área de matemática de lengua y literatura o en los libros de ciencias sociales también de lengua y literatura o de matemática. Otra de las características que tienen estos libros es que remiten, refieren a los niños y a las niñas a fuentes documentales primarias y secundarias. Es decir, ellos con un ejercicio que se les coloca aquí, se orientan, se les sugiere que vayan a la comunidad porque en el currículum tenemos el proyecto educativo integral comunitario. Es decir, que los niños y las niñas hacen el diagnóstico de los problemas de su comunidad y luego formulan el proyecto educativo integral comunitario y con base en eso se integran los ejes de formación, los ejes integradores y las áreas del conocimiento. Ya nosotros no trabajamos por asignaturas, no trabajamos por materia, trabajamos por áreas del conocimiento como es la tendencia actual a la organización de los contenidos. Entonces nosotros en los libros está reflejado todo lo que es el currículum nacional bolivariano que tiene las características, además vincula teoría con práctica, pone en contacto al niño con su realidad porque, bueno, si queremos formar para la vida, los niños no solamente pueden estar aprendiendo en este espacio escolar, sino que tienen que ir a su comunidad y hacer diagnóstico. A partir de ahí se formula el proyecto educativo integral comunitario y los proyectos de aprendizaje en la sala están vinculados al proyecto educativo integral comunitario. Ahorita no veo por aquí, pero nosotros hay un eje muy... Sí, es muy importante, por ejemplo, bueno, esto es una especie de cartelera, pero por ejemplo, nosotros es común que lleguemos a un salón de clase y veamos que el proyecto de aula es sencillamente los valores. Y cualquier niño le puede decir en cualquier momento qué significan los valores, pero no solamente las implicaciones teóricas del valor o de los valores, sino también las implicaciones prácticas. Entonces ellos, con ejemplo de su vida cotidiana, ellos van explicando los valores de acuerdo con su experiencia y su práctica cotidiana en la familia y en la propia escuela. Entonces, estas son la colección bicentenario. Ahorita vamos a continuar entonces hacia el área de los centros bolivarianos de informática y telemática, que es otro programa que nosotros planteamos en la revolución, que son centros de informática y telemática que tenemos allí. Vamos adelante. Estamos en vivo, seguimos en vivo. Entonces vamos al centro bolivariano de informática y telemática. Aquí, los niños y las niñas, bueno, la Canaima también tiene la posibilidad de que los niños pueden interconectarse por vía internet, pero buenas tardes a todos y todas, niños, niñas, ¿cómo están ustedes? Y aquí en estos centros tienen el objetivo, no solamente, sino de formar a los niños, sino con los, hay un programa de formación permanente del docente y también de investigación y aquí desarrollamos actividades con los niños y también con los docentes. De manera que estos centros bolivarianos de informática y telemática nos permiten la formación de nuestros niños y niñas en las, para el uso, el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero además de eso, es una herramienta muy útil en la formación de los docentes. Entonces, tenemos también, tenemos de estos centros, fundamentalmente en educación media, en las escuelas bolivarianas también tenemos centros bolivarianos de informática y telemática, pero en educación media, porque allí, bueno, es una herramienta muy fuerte para la formación de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros maestros y maestras. Y por supuesto, ¿cuál es que buscamos con esto? La democratización en el uso de las tecnologías de la comunicación y la información, pero también a través de estas tecnologías, de la comunicación y la información, también buscamos desarrollar una educación de cantidad hiper. No podemos pensar una educación sin el vínculo con el paradigma científico-tecnológico de las tecnologías de la comunicación y la información, porque el impacto es muy fuerte. Los niños pueden tener celulares, pero además, de pronto, nuestros niños, nuestras poblaciones de menores recursos a lo mejor no tienen la posibilidad de tener una computadora y eso es lo que nosotros, a lo mejor no, no tienen la posibilidad de tener computadora. Y por supuesto, guiado por un docente para que el trabajo con los niños y las niñas y los adolescentes sea realmente un trabajo verdaderamente educativo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya les explicamos todo lo que es el proyecto educativo Canaima, la portátil Canaima. Tienen distintos tamaños, ergonómicamente están adecuadas al tamaño del niño. Si es primer grado, es más pequeña. Este es de primer grado. Si es segundo grado, es un poquito más grande. Y ya para educación media, es más grande todavía. Vamos a continuar. Canaima significa viento en lenguaje yecuano. Vamos a continuar. Vamos ahora a ver dónde desarrollamos el programa de alimentación escolar, del que venimos hablando desde allá del mercado. Y aquí vamos a pasar a lo que es el área de comedor de la escuela. Buenas tardes a los niños y las niñas. Aquí tenemos el coordinador del PAE, que sería bien interesante que él mismo explicara en qué consiste el programa de alimentación escolar. Sí, buenas tardes. Bienvenidos a Nuestra América. El programa de alimentación escolar es uno de los programas banderas del Estado venezolano que garantiza en principio el derecho a la alimentación consagrado en nuestra Constitución. Asimismo, fortalece el ingreso, la permanencia y la prosecución de los niños y niñas de nuestra patria, garantizándole el 75% de la alimentación a que ellos se llevan el desayuno, almuerzo y merienda. Y bueno, esto garantiza, por supuesto, una eficacia aún mayor en el rendimiento escolar de nuestros estudiantes. Es interesante decir que cuando empezó la revolución, solamente 118.000 niños, 119.000 niños recibían un vaso de leche o una merienda escolar. En estos momentos están recibiendo la alimentación. Hay distintas modalidades, una ingesta, dos ingestas, tres ingestas. La mayor cantidad del suministro de alimentos se concentra en las tres ingestas. Y tenemos en este momento 4.350.000 niños y niñas y adolescentes que reciben la alimentación escolar. Entonces, este es un programa, bueno, dirigido a la retención de los niños en el sistema escolar. Nosotros, por ejemplo, en este momento en educación primaria, la deserción es 0,5. Es decir, que ya prácticamente no se están yendo niños de la escuela porque, bueno, el mantener la alimentación es importante. También es bueno decir, es absolutamente gratuito. Es absolutamente gratuito. Y además, bueno, la comida es balanceada. Tiene que estar publicado en la cartelera el menú, porque además es el Instituto Nacional de Nutrición el que confecciona, la institución que confecciona el menú. Y hay obligación de cumplir ese menú y tenerlo publicado en la cartelera para que todo el mundo sepa que toca esos días. Son 42 menús elaborados, confeccionados por el Instituto Nacional de Nutrición para que también sea variada. Y los niños no coman todas las lunes, martes y miércoles los mismos, sino que pueda haber opciones entre esos alimentos. Y además eso permite una flexibilidad porque a veces si no llega un insumo por alguna casualidad, pues se sustituye con otro. Entonces es un proceso muy dinámico, muy flexible y bueno, nos permite tener, retener en muy buena medida a los niños y las niñas. Por otro lado, también hemos desarrollado un sistema de calidad de la educación. Y ese sistema de calidad reposa en cinco, en seis pivotes fundamentales. Primero, el Currículum Nacional Bolivariano, que es un currículum de calidad. Segundo, la formación permanente del docente y la investigación. Tenemos una conformación de colectivos de formación permanente. En este momento, como están terminando las clases, los maestros, las maestras y los profesores, están viniendo a Caracas, de todo el país, para la formación permanente. Entonces esta semana, la semana pasada, estuvimos aquí con directivos de todos los planteles a nivel nacional. A su vez ellos se forman para ir a multiplicar el conocimiento teórico, práctico adquirido. Luego, esta semana estamos comenzando con la didáctica de la enseñanza, de la lectura y la escritura, porque vimos que necesitábamos reforzar este proceso porque es muy complejo. Entonces estamos trabajando, esta semana comenzó con todos los maestros de primero y segundo grado del país. Pero durante todo el año nosotros tenemos ciclos formativos que traemos a la gente a Caracas y son por el orden de los seis mil maestros por ciclos, pero también combinamos con una estrategia no convencional, que son los colectivos de formación permanente e investigación. Nosotros a nivel nacional tenemos más de 30 mil colectivos conformados cada colectivo por entre 10 y 12 maestros. Y nosotros con ellos construimos lo que es la agenda formativa de los docentes, dependiendo de cuáles son las necesidades que ellos van detectando en el momento. El otro pivote o el otro eje sobre el cual descansa, la calidad de la educación y la supervisión escolar. Entonces por eso la semana pasada trajimos a los directores, que es la primera línea, vamos a decir, de fuego en la supervisión. Tenemos los supervisores a nivel nacional y estamos en este momento fortaleciendo lo que es el sistema supervisorio porque ahí no podemos garantizar el desarrollo de la política pública en materia educativa y la calidad de la educación si nosotros no tenemos un sistema supervisorio fuerte. No obstante, tenemos una concepción de la supervisión, no como inspección, aunque también se hace, sino como desarrollo profesional o acompañamiento pedagógico. Entonces, los docentes, los supervisores, buen provecho, buenas tardes, un beso y un abrazo para todos. Continuamos. Ahora vamos a pasar a la cancha porque, como dije anteriormente, nosotros tenemos formación integral en estas escuelas bolivarianas. Entonces, los aspectos académicos son fundamentales, pero para nosotros también es parte sustantiva o consustantiva la formación en la educación física, deporte y recreación inclusive. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la cultura, el desarrollo de nuestras expresiones culturales. Antes de la llegada del comandante al gobierno bolivariano, veíamos que las expresiones culturales nuestras habían desaparecido. Ahora no, ahora llegamos a cualquier escuela y usted consigue que están todas nuestras expresiones, expresiones que uno ni conocía y han emergido y se han visibilizado. Eso es una cosa muy interesante, que es uno de los aspectos que se han desarrollado en la revolución educativa del comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, vamos a, para que ustedes observen un poco de las cosas que estamos haciendo nosotros en las escuelas, como por ejemplo, en todas las escuelas hay grupos corales, grupos de canto, grupos de danza. Ustedes los ven, estos niños, con este entusiasmo, y bueno, para la felicidad del pueblo. Y esto lo hacemos no solamente en educación primaria e inicial, sino también los muchachos y las muchachas de educación media, que me gustaría que el vicepresidente hablara de lo que es el arte joven en la educación media. ¡Sí, estos son los compañeros voceros y voceras de los liceos, de las aulas de clase! Movimiento Estudiantil que está presente en todos los liceos de Venezuela. ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Y bueno, también, aparte del Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de la Juventud, que acompaña todos estos procesos educativos, y que tiene como objetivo tratar de llevar a su máximo potencial todo el potencial latente que hay en la juventud venezolana. Venezuela en este momento estamos en un bono demográfico, el 60% de la población es joven, la edad promedio de Venezuela es 26.5 años, y bueno, en cada uno de los 4.001 liceos y 1.500 aldeas universitarias que tenemos, encontramos un inmenso talento cultural, deportivo, científico, político, y bueno, la idea es generar un conjunto de dinámicas, entre ellas arte joven, que permita visibilizar ese talento, que permita acompañar esos talentos que tenemos, que esa juventud no se vaya quedando en el camino, sino que por el contrario cuente con todo el apoyo del Estado venezolano, del gobierno bolivariano, para que ese talento se desarrolle y se ponga al servicio del país. Entonces eso es un poco la dinámica que estamos acompañando desde el Ministerio de la Juventud al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Universitaria. Y también acompañar para lograr que, como esta institución que es de turno completo, todas nuestras instituciones educativas pasen a ser de turno completo. Nosotros queremos llegar al momento donde los padres, cuando se vayan a trabajar, se sientan confiados en que todos sus hijos, sus hijas, están en un espacio seguro, están creciendo, se están conociendo, están además con un personal altamente calificado, generando dinámicas de formación integral, donde los muchachos y muchachas no solamente estén con sus computadoras, nosotros hemos entregado computadoras Canaima a todos los niños de escuela, ahora se las vamos a entregar a todos los niños del liceo, que es la educación secundaria, no solamente estén en su salón de clases, sino que también estén en sus espacios deportivos, culturales, productivos, con una dinámica integral en la formación y que tenga la mayor pertinencia social. Y bueno, la última línea de trabajo que estamos desarrollando desde el año pasado es que democratizamos la gestión escolar. Entonces aquí nosotros hemos decidido que todos los actores claves del proceso educacional, los docentes, los directivos, los padres, las madres y los representantes, los corresponsables de la educación, los obreros, los administrativos y los estudiantes a través de los consejos estudiantiles, se incorporen a lo que nosotros estamos denominando en este momento los consejos educativos. Entonces el consejo educativo es una instancia de decisión de los aspectos más importantes de la escuela. Entonces es un modelo participativo y protagónico, de la democracia participativa y protagónica, de todos los actores claves del proceso educativo. La comunidad organizada a través de lo que nosotros tenemos aquí en Venezuela, que son los consejos comunales, a través del comité de educación, pues participan también en la gestión escolar. No hay una escuela oficial a la que usted vaya, donde usted no consiga, seguramente por allí hay alguien del Poder Popular, de los consejos comunales, que estén incorporados trabajando en las escuelas. Entonces, sí señor. Bueno, entonces estamos en este proceso y cada día los retos son más grandes, pero bueno, ahí estamos trabajando arduamente para continuar desarrollando. Me gustaría que el ministro Pedro Calzadilla también dijera, porque en educación universitaria nosotros hemos incorporado, cuando llegamos al gobierno revolucionario había solamente 400 mil estudiantes en educación universitaria. Ahora tenemos dos millones y media con un sistema de educación universitaria municipalizado. Entonces, es decir, que tenemos no solamente las universidades, las grandes universidades, las universidades autónomas y las experimentales, sino también las aldeas universitarias, que a veces funcionan también en los centros educativos nuestros. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en todo el sistema educativo. A mí me gustaría que el ministro Pedro Calzadilla viniera y explicara, no solamente el tema de la matrícula, sino que otras cosas hemos avanzado en educación universitaria. Sí, muchas gracias, Marían. La ministra de Educación, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos invitados de los países de nuestra América. Bueno, efectivamente, estas son las cosas maravillosas que Chávez nos legó y la tarea que tenemos, convertir esto cada día en algo más potente y poderoso para la felicidad de nuestro pueblo. Y esto estaría incompleto si esto no continuara en la universidad, como lo ha dicho bien Marían, como lo ha dicho el vicepresidente Héctor, si esto no se completara, ¿verdad?, en la continuidad de los estudios. Esta poderosísima hazaña de inclusión educativa la hemos llevado también a las universidades. Hoy en día, y gracias a esta decisión y a ese entusiasmo que Chávez logró meter en nuestro pueblo y convertirlo, ¿verdad?, en una fuerza incontenible, logramos transformar la educación universitaria desde algo que estaba reservado para un número muy pequeño de nuestro pueblo a un derecho universal en nuestro país. Hoy en día, nuestras aulas universitarias albergan 2.600.000 estudiantes en los distintos municipios, en todos los rincones de nuestro país, en los poblados más pequeños hay al menos un espacio universitario, un ambiente, una aldea que permite a quienes así lo deseen estudiar cerca de su casa, tener el derecho de acceder a la educación universitaria. Y eso fue verdaderamente, ha sido una verdaderamente una epopeya colectiva. De 780.000 estudiantes que habían hace unos 12 años atrás, hoy en día en Venezuela llegamos a esa cifra que les decía, 2.600.000 estudiantes. Hemos hecho justicia, hemos con este proceso poderoso de inclusión hemos convertido a Venezuela en una gran aula universitaria. En estos días hemos estado participando de uno de los momentos más hermosos de la universidad que son las graduaciones por todos los rincones del país. En todas partes se convierten en los espacios, las canchas, los teatros, las aulas de clases, todo tipo de espacios en espacios para graduar a nuestros jóvenes. En todas las campos nuevos. Hemos creado universidades nuevas, hemos transformado viejas instituciones, ya caducas en nuevas y vigorosas universidades. Hoy en día, 64 universidades albergan un panorama hermosísimo de oportunidades de desarrollo de nuestro pueblo en sus oportunidades de estudio. Y además, gracias a la... a esa gran... a ese gran diseño original como fue la Misión Sucre, hemos logrado la municipalización tal como se los comentaba. La Misión Sucre fue un gran espacio para llevar la educación universitaria a todos los rincones, quitando muchas de las formalidades y las trabas que hacían rígida la universidad y no permitían su expansión. Por cierto, justamente hace unos días la Universidad Bolivariana de Venezuela, criatura del comandante Chávez y símbolo de la nueva universidad, cumplió sus 10 años, 10 años de vida y de existencia, abriendo las oportunidades, ¿verdad? y transformando la educación universitaria. Y 10 años también de la Misión Sucre, que es su hermana gemela. Así que es, ¿verdad?, la gesta heroica, cultural, educativa de Chávez y su pueblo que lo ha acompañado y ahora del presidente Nicolás Maduro que insiste, ¿verdad?, en que llevemos esto todavía más lejos y a buscando más pertinencia, más vinculación de nuestra universidad con su pueblo, con sus retos, con sus necesidades. Hoy tenemos la dicha de decir que todo joven que sale de nuestros liceos y de nuestras instituciones educativas tiene garantizado el acceso y el derecho a estar en las universidades. Y eso es motivo de orgullo, motivo de satisfacción. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mariano. Sí, también hay otra cosa interesante que nos lo planteamos anteriormente. Venezuela, en el año 2005, fue declarado territorio, declarada territorio libre de analfabetismo. Nosotros en ese momento se hizo una cruzada, realmente una hazaña histórica como fue alfabetizar un millón cuatrocientos noventa y cinco mil iletrados. Hoy tenemos un millón setecientos ochenta mil personas alfabetizadas y setecientos ochenta y nueve mil personas que han culminado el sexto grado. Pero seguimos en la batalla por el sexto grado con los egresados de la misión Robinson I con el Yo Si Puedo, el método cubano, gracias a los compañeros cubanos, los hermanos cubanos. Y luego tenemos la batalla por el sexto grado, Yo Si Puedo Seguir. Y hay otra variante de Robinson que son los círculos de estudio para seguir practicando la lectura y la escritura. Venezuela es territorio libre de analfabetismo, gracias a la política de inclusión del gobierno revolucionario bolivariano y chavista, seguiremos siendo territorio libre de analfabetismo, porque tenemos un sistema, una política educativa inclusiva de calidad. Bien, escuchábamos parte de las declaraciones de la ministra de Educación, Marían Jalzo, quien hablaba de las políticas que impulsó el líder supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías, en materia educativa. Entre ellos tenemos que en el año dos mil cinco, Venezuela fue declarado territorio libre de analfabetismo. Igualmente, entre las políticas que impulsó el líder supremo se encuentra la municipalización de la educación universitaria, una vez que se crea la misión Sucre, donde todas las personas tienen acceso a una educación gratuita desde y cerca de su vivienda. Asimismo, durante el recorrido la ministra enfatizó los beneficios que tienen cada uno de estos niños que hacen vida en las escuelas bolivarianas, como es el programa de alimentación escolar, los centros bolivarianos de informática y telemática, las canaimitas, y los más de 42 millones de textos escolares que se han distribuido en el país como parte de la educación gratuita que impulsó el líder supremo de la revolución Hugo Chávez Frías. Vamos a ver parte de la presentación de la agrupación cultural de la escuela bolivariana Nuestras Américas, quienes van a hacer una presentación a las personas que hoy no visitan en nuestro país que integran la CELAT. Vamos a escuchar parte de la... vamos a observar parte de la actividad. ¡Gracias! 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 y del río la pareda, y de tíos hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufrará, y el tipo rompe mis piedras, y del río mi cuerpo se entra del mar, el Venezuela. La educación cultural de la Escuela Bolivariana Nuestras Américas, y con esto, Alexander, nuevamente retomamos nuevamente el pase del estudio adelante.